¿Qué pasa compitruenos? Hoy os traigo los mejores Pokémon para derrotar a Deciduay de Hisui de 7 estrellas que si chicos, vuelven las Tera Incursiones y ya tenemos las mejores builds, mejores Pokémon y vamos a reventarlo Así que sin más, vamos a darle caña Pues venga chicos, empezamos como siempre con el análisis de Deciduay de Hisui En este caso tenemos Teratipo Planta, que bueno, era sorprendente la verdad con buen ataque físico, vale, 112 de ataque físico, nos va a pegar casi seguro por ataque físico pero 95 de ataque especial, no descartemos que algún ataque especial pudiera llevar Luego defensas, literalmente bastante bajas, aguanta un pelín más por defensa especial pero tampoco mucho y es bastante lento, no nos vamos a tener que preocupar por esa velocidad Luego, movimientos posibles, os he puesto con un asterisco los que yo creo que son más probables que pueda llevar pero los tenemos de todos los tipos y colores por el lado físico, abre caminos para subirse esa velocidad, hoja aguda, alto índice de crítico, mucho cuidado por el lado especial energibola Luego de tipo lucha, triple flecha, que es casi seguro el movimiento característico de Deciduay el que va a llevar o sea, no tengo dudas de que llevará ese pero bueno, podría llevar a bocajarro, que no creo porque se bajaría defensas y la raid sería más fácil y luego ataques especiales, que bueno, la verdad es que estos tengo yo muchas dudas Ojeito, ataques de volador tiene bastantes, tiene al avís pájaro osado, que pega muy duro pero se quitaría vida y tajo aéreo que podría flinchear, mucho cuidado la combinación de abre caminos con tajo aéreo podría ganarte en velocidad y hacerte flinchear, lo cual no haría ninguna gracia Luego, desarme, quitarnos el objeto sería muy duro Garra Umbria, alto índice de crítico Chicos, aquí hay cositas, vale, triple flecha por cierto también tiene ataque alto índice de crítico así que tendríamos que tener cuidado con los críticos en este combate Movimientos de estado, cuidado porque puede tener niebla para quitarnos todo tipo de busteos que podamos llevar también se los quitaría a sí mismo, pero digamos que podría llevarlo Y danza espada para pegar muy duro, también podría llevar maquinación y corpulencia Danza pluma para bajarnos a nosotros el ataque Bueno, no son ataques muy preocupantes, vale, la mofa también sería dolorosa y el campo planta que bueno, la verdad que ni me preocupo Y ahora sí chicos, os presento a los 6 Pokémon que van a humillar a este Deciduay de Gesuwi 6 Pokémon de los cuales tenemos 4 ofensivos y 2 support por si lo quieres hacer con amigos o colegas o lo que haga falta pero en teoría con estos 4 ofensivos ya vas a poder pasártelo tú solito, vale Primero empezamos con, como no puede ser de otra forma, con Fezandipiti chicos Empezamos con los legendarios del DLC Si no los tienes o no los has conseguido, métete en mi servidor de Discord que los estoy repartiendo gratuitamente, mi bot los reparte gratuitamente para todos vosotros Y por supuesto, si el Pokémon es posible Shiny, también lo puedes conseguir en Shiny En este caso, Fezandipiti no puede ser Shiny, así que no te lo puedo mandar Fezandipiti, el Pokémon que me apetece a mí llevar, no es el mejor, vale, creo que no es el mejor para esta raid Pero me apetece mucho llevarlo, es un Pokémon nuevo, un Pokémon del DLC Me apetece probarlo en las raids Por supuesto, tipos Veneno Hada Perfecto para contear tanto el planta como el volador Como el lucha, perdón, que no sé, estoy borracho hoy Y con el teratipo volador Con el objeto Cascabel Concha, como siempre, para ir recuperando un poquito de vida Y con este set de movimientos Ya sabéis que aprende Alavis Y con la habilidad Experto, Alavis pega una absoluta barbaridad Podemos bustearnos con Danza Espada Curarnos si hace falta con Respiro También le podemos poner Mofa, por si acaso el Decidueye decidiera bustearse Aunque también tenemos Encanto Que nos permite bajarle el ataque a ese Decidueye Todo lo que haga falta Cuidado porque si finalmente va por el lado especial O tiene algo especial Nos podría molestar un poquito Pero en principio, con este Pokémon aguantamos todo lo que nos haga Y le vamos a pegar por el tipo volador Muy, pero que muy duro Es un Pokémon que me apetece llevar Os voy a enseñar como lo he veado Que es full ataque físico Full PS Es decir, aguantar todo lo que podamos Y pegar todo lo que podamos Al máximo Y nada, un Pokémon que creo que Puede funcionar La verdad creo que puede funcionar No es el mejor Ya os digo, no es el mejor Pero me apetece probarlo Así que yo lo voy a probar Vosotros elegid el que más os apetezca Seguimos con nuestro amigo Monkey Dory Y en este caso Vamos a centrarnos en el tipo veneno ¿Por qué? Porque este Pokémon es de tipo veneno Y vamos a intentar pegar por ahí Lo máximo posible Como siempre Con el cascabel concha Y le ponemos el siguiente set de movimientos Niebla clara Para poder evitar que se bustee este Pokémon Bomba ácida Para bajarle al máximo La defensa especial Maquinación para subirnos al máximo Y carga tóxica Que bueno diréis Esto no pega mucho No pega mucho Pero sabéis que con la habilidad que tenemos Si la envenenamos Vamos a pegarle por dos Es decir, vamos a pegarle 130 de potencia La verdad es que esta Esta build me gustaría probarla Me apetecería Con la habilidad Creo que es graciosa Creo que no es el mejor Pokémon Para llevar contra Deciduay de Hisui Principalmente porque no tiene mucha defensa Este Pokémon Entonces yo le he buildeado Full PS Full ataque especial Pero este Pokémon tiene pinta De aguantar poquito ¿Vale? Bastante poquito Así que Es buen typing Resiste por cuatro en lucha Resiste por dos en planta No está nada mal Pero Creo que es mejor Fezandipity ¿Vale? Y por supuesto Mucho mejor que este Pokémon Sería Ferropolilla Chicos Un Pokémon brutal Para mí El mejor con diferencia Pero me hace más ilusión Usar a Fezandipity Que quieres que le haga Pero aún así te recomiendo este Pokémon Porque Primero El typing es brutal Para resistir tanto en lucha Como el planta Que es el que más duro va a pegar Entonces el planta Lo resiste por cuatro Es espectacular Con el cascabel concha Como siempre Y el siguiente set De movimientos Sol matinal Nos va a permitir Recuperar vida Que nos viene siempre muy bien Aunque tenemos el cascabel concha Aquí podríamos plantear Otros movimientos Ahora hablaremos de ello Bomba ácida Para bajarle la defensa especial Muchísimo Plancha Movimiento de tipo bicho Que nos permite Además de pegarle súper eficaz Bajarle el ataque Siempre Cada vez que le pegas Le bajas el ataque Así que nos vendría muy bien Sobre todo para el principio De la raid Para dejarle un poquito Así como nerfeadito Y luego ya Empezar a pegarle duro Danza llama Que sería nuestro movimiento de fuego Obviamente por excelencia Que permite Básicamente Subirte Un nivel El ataque Creo que es un 50% De las veces Así que Es un ataque Súper clave Que si lo combinas Con el bomba ácida Es que yo creo que En 3, 4, 5 golpes Lo vas a fulminar Pero por completo Así que Nuestro amigo Ferropolilla Espectacular Full ataque especial Y vida Creo que No tiene nada más Que ponerle Y Podríamos plantearnos Cambiar Ese sol matinal Por también O el campo eléctrico Que es Lo he visto por ahí En algunas builds Que bustea Ya sabéis Con la habilidad Al ferropolilla O directamente Ponerle día soleado ¿Vale? Con día soleado El danza llama Ya pega por 2 Es espectacular Así que Chicos Podéis ponerle Lo que os dé la gana Seguimos Con otra build Ofensiva Que va a funcionar Casi seguro Que muy bien Que es Armarush ¿Vale? He visto gente Por ahí Utilizando a Cerulex O proponiendo a Cerulex Pero Cerulex No es tan interesante Por una razón Y es que El tipo fantasma No evita Que te pegue Con tipo lucha Porque la habilidad De Zidua y de Hisui Te pega Aunque seas tipo fantasma Por tanto No es tan interesante Es mucho más interesante El Armarush Que resiste El planta Y el lucha Por 4 en este caso Con cascabel concha Como siempre Niebla clara Para evitar que se bustee Bomba ácida Paz mental Nos busteamos Y Umareda Que tiene alto índice De quemadura Y me parece Obviamente Pues brutal ¿Vale? No podíamos llevar Otro set Y nada Estos Pokémon Todos funcionan Muy pero que muy bien Si queréis Cualquiera de ellos Como siempre Vais al servidor de Discord Y luego tendríamos Un par de Pokémon Support Que yo creo que Podrían ser Bastante clave Clave Torcoal El primero de ellos ¿Por qué? Porque tiene la habilidad Que evita ataques críticos Caparazón Brutal Tiene una defensa De locos De absolutos locos Y luego puedes pegar Muy bien Con tu ataque especial Puedes quemar Con Humareda Evitar que se guste Con Iblaclara Hacer refuerzos Y días soleados ¿Por qué no lo llevamos Con la habilidad Que pone el día soleado Directamente? Pues porque no nos hace falta O sea Es mucho mejor Evitar ataques críticos Y poner el día soleado A nosotros Al fin y al cabo Torcoal sería un Pokémon Completamente Support Y con el objeto Roca Calor Podríamos poner el sol Durante muchísimos turnos Y dejar De preocuparnos Por último Tendríamos también A Skeledish Otro Pokémon Que es Full Support Fantasma en este caso Pero nos da un poco igual No lo queremos Por ese tipo Con Roca Calor También Relajo Para recuperar vida Día soleado Refuerzo Y Canto Ardiente Que ya sabéis que Te permite Boostearte mucho ¿No? Un Pokémon Que ya aguanta un montón Que puede pegar un montón También Bueno Interesante Sí Bastante interesante Si os apetece Llevarlo de Support Yo creo que es Muy clave Y hasta aquí el vídeo Chicos Espero que os haya gustado Si es así Reventad el botón de like Unidos al servidor de Discord Para conseguir Todos estos Pokémon En su versión Shiny O no En la versión que vosotros queráis Y sin más Nos vemos En el próximo vídeo Chao Chao Chao